Y aquí estamos otra vez, compa, Nayo Reynoso y su internacional banda, Innovación con Amigo. Allá para el compa Rubén Martínez y el compa Daniel, échenle primos. Ahora, José Borja. Y Berna estaba seguro, que la hierba se había dado. Él nunca se imaginaba, que ya se la habían quemado, al recibir la llamada, dejó celito su hermano. El patrón en California, muy tranquilo se paseaba. Tomando con sus amigos, el imperio se encontraba. Diciendo esas seis hectáreas, ya las tengo encostaladas. Mientras que en el charapo, un boludo fumigaba. Aquellas hermosas plantas, seriecitas se miraban. Y los soldados con rabia, con todo y raíz arranjaban. Y para los compas de Guerrero y Michoacán, puro tierra caliente. Y allá para la familia Aguirre Primo, en el estado de Florida. ¡Arole! ¡Aro Nacho! Y eran como diez ecuarios, los que aquel cerro adornaban. También los cuernos de chivo, que bonitos retumbaban. Y los cascos de caballos, por las noches se escuchaban. Ay, gobierno michoacano, tú sí que no das quebrada. Viendo en la crisis que estamos, a ti no te importa nada. Que te cuesta ver pasar, otras cuantas toneladas. Adiós, te robé el charapo, este año me reprobaste. A ver si el año que viene, me hace salir adelante. Ya están listos los me dieron, Alfredo y el caminante. Andale pues compadre, quedó este bonito corrido para la raza, la raza malandrina que lo estaba solicitando. Con gusto, con gusto para todos ustedes, esperando que se la sigan pasando de lo mejor.